A ver, tú, 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 ves a Mungus, ves, Super Steep, ¿quién gana? ¿Quién ganará? Ahora sí, vamos a ganar, sí, vas a ganar, piu, 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 la palaíta, piu, muere, muere, lo mató con un solo golpe, ya no sirve para nada el cuerpo, piu. Y miren cómo quedó el cuerpo de la Mungus, y los ganadores es el Steep, el mejor de todos, el mejor de todos. Muy bien, hombre, muy bien, hombre.